Tenemos más familia, mire, la familia Huereca Román ha vivido una pesadilla tras el contagio de la joven Dina Asimei de meningitis aséptica por hongo, quien ahora se encuentra hospitalizada en la unidad médica de alta especialidad número 71 del Seguro Social en Torreón. Mi compañera Lucero Sánchez nos tiene este reporte. La joven madre, quien ha vivido una pesadilla tras el contagio de meningitis aséptica por hongo, al ser sometida el pasado primero de octubre a la cirugía necesaria por el nacimiento de su segundo hijo en el Hospital del Parque, en la ciudad de Durango. Fue con fuertes cefaleas, vómitos y náuseas un par de días después de dejar el hospital. Sin embargo, los síntomas se agravaron dos semanas después y fue trasladada por su esposo a la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, donde le realizaron los primeros estudios. Julio Huereca, esposo de la joven madre, recordó con un nudo en la garganta que al regresar por segunda ocasión a la clínica del IMSS, le hicieron varios estudios entre el anestesista y el neurólogo, determinando que era meningitis. El 5 de noviembre, tras sufrir una convulsión y un derrame por la inflamación del cerebro, debido a la meningitis, la joven fue trasladada a la unidad médica de alta especialidad número 71 en Torreón, donde han logrado estabilizarla. Incluso hace cinco días inició un nuevo tratamiento con medicamento mucho más fuerte y que es específico para combatir el hongo. Tras 22 días en terapia intensiva, va evolucionando de manera positiva y ya la cambiaron a piso, sin embargo, es un tratamiento largo, donde aún no descartan que esté en riesgo su vida. Escuchemos las declaraciones del señor Julio Huereca. Llegamos aquí como a las 10 y media, 11 del 5 de noviembre y aquí rápido la metieron de nuevo a terapia intensiva. Y aquí sí venía ya un poco inconsciente, venía un poco inconsciente. Gracias a Dios estuvo aquí casi como unos, bueno, estuvo como unos 21 días, 22 en terapia intensiva. La estabilizaron y ya, gracias a Dios, la subieron a piso y le siguen dando su tratamiento. Pero todavía va para largo. Sí, nos comentan que sí es un tratamiento largo. Inclusive ella ya tenía programada una neurocirugía por un aneurisma que por el mismo cerebro se le generó, así es. Pero el infectólogo, él recomendó que primero empezáramos con el tratamiento, un segundo tratamiento y ya valorar si la infección o el hongo bajaba o desaparecía para poderla operar. En la cirugía sí nos han dicho que es una cirugía de alto riesgo por el lugar donde se encuentra el aneurisma. Ustedes pues ya van a cumplir casi un mes aquí, ¿requieren algún apoyo? Bueno, pues sí, la verdadita ya tenemos, vamos a cumplir el mes de aquí y ahorita pues yo lamentablemente pues no estoy trabajando, estoy de lleno aquí con mi esposa. Sí, pues sí requerimos un apoyo, pues ya sea de pañales, de leche, como nos quieran apoyar. Gracias a Dios ya la sangre ya la pudimos conseguir, ya está ahí a la espera para cuando el neurocirujano decida la fecha de realizar la cirugía. Es importante señalar que Julio tuvo que pedir permiso en su trabajo para poder trasladarse a Torreón. En este tratamiento, lamentablemente ya lleva casi un mes sin recibir salario en su hija de 10 años y el bebé, que quedaron al cuidado de la abuela en la ciudad de Durango, pues se han quedado sin los ahorros y recursos, por lo que ahora recurren a la solidaridad de los laguneros para cubrir las necesidades más básicas. Así que están solicitando el apoyo de la ciudadanía para las necesidades que enfrenta esta familia que está luchando contra la meningitis asféptica, que ya ha cobrado 16 vidas en el estado de Durango y que pues ahora requieren del apoyo de todos los laguneros. Así que si quienes deseen colaborar pueden marcar al teléfono 618-298-833-270. Así es Lucero, bueno pues es una cirugía de alto riesgo, pero bueno la familia confía en que las cosas pues van a salir mejor. Desafortunadamente ella aún se encuentra internada, está pues con la atención en la clínica 71 de alta especialidad, y bueno están esperando en que tenga alguna mejoría. Y estaremos muy pendientes en relación a estos casos que continúan, ¿no es así Lucero? Así es, ya suman más de 66 casos a este lunes y 16 muertes, entonces continúan. Y sobre todo que son la mayoría de los casos mujeres que fueron intervenidas en procedimientos sinocostétricos y que requieren pues sin duda una atención especializada, esta joven madre pues ya lleva más de un mes sin ver a su hijo, a su bebé de escaso, tiene menos de dos meses el pequeñito y pues no lo ha podido ver y esto pues representa también un estrés emocional para la joven madre. Muchísimas gracias Lucero por tu reporte, estaremos pendientes. Muy buenas tardes.